Tranquilo, dentro de lo que se puede, ¿no? Ahora comienza el movimiento en Buenos Aires y se va a empezar a mover, queda tranquila que vas a empezar a tener novedades. Bueno, claro, pero ¿por qué tiene que pasar allá y después cómo que...? Es la caja de resonancia. Ya sabes dónde entiendes. Claro. Bueno, estamos hablando acerca del mercado inmobiliario. ¿Qué tema? ¿No? Reíamos también la situación de más de uno. Claro, es muy loco porque de acuerdo al costado del que mires, el mercado inmobiliario tiene prácticamente tres grandes partes, tenés los inquilinos, tenés los inmobiliarios que hacen la mediación y los propietarios en definitiva. Y de acuerdo a donde mires, al costado que mires, te vas a dar cuenta que hay unos que están celebrando y otros que dicen, che, todavía no recibimos un centro en definitiva. Ya saben de quién se trata. Generalmente el hilo se corta por lo más fin, Sigue siendo el inquilino que por ahí sigue sufriendo un poco los embates del mercado. ¿Por qué? Porque los costos todavía, digamos, si bien se fueron moderando en definitiva, quedaron muy altos respecto al poder adquisitivo. O sea, el problema de fondo sigue siendo el salario. O sea, hasta que el gobierno no resuelva la cuestión del salario, por más que resuelva la cuestión de la inflación, o sea, por más que la macro la tenga ordenada, si no resuelve el salario prácticamente no hay nada que hacer. O sea, es por ahí donde empieza todo en definitiva. Pero bueno, estuvimos un poquito sondeando investigando qué fue lo que pasó en estos meses, digamos, desde que se anuló, desde que se dio de baja la ley de alquileres de 2020, la que había sancionado en el gobierno de Alberto Fernández, y a partir de la desregulación que aplicó este gobierno sobre el mercado de los alquileres en definitiva. Por eso te decía, depende del costado que mires, vas a ver un poquito. Tenés los inquilinos que la están pasando todavía mal porque los costos, digamos, son bastante elevados respecto a los salarios. Y después tenés el mercado, la otra parte del mercado, tanto en el inmobiliario como en los propietarios, que realmente está celebrando la cuestión, o sea, como se dio vuelta la cosa, porque hoy ven una ley, digamos, que lo favorece, o sea, no una ley, sino una desregulación, perdón, que lo favorece ampliamente. O sea, lo favorece porque lo dejan en una posición, en la negociación, lo dejan en una posición ventajosa en definitiva, ¿sí? Ventajosa hasta que aquel inquilino diga, no puedo pagar más y bueno, busco otra opción. En un país con semejante emergencia habitacional como es la Argentina, Argentina tiene un déficit habitacional alevoso, por donde miles, por donde, o sea, vayas donde vayas, entonces, bueno, como que siempre va a haber demanda, ¿sí? Y bueno, de ahí empieza la regulación, digamos, o sea, la cuestión de los costos, la regulación de, bueno, justamente la oferta, la demanda, ¿sí? Entonces, es como que siempre habrá un movimiento en ese sentido. O sea, es como que el propietario quizás tenga resto para poder sopararse, bueno, yo puedo aguantar cinco o seis meses sin alquilar mi propiedad, ¿sí? A contarle que el precio sea conveniente en definitiva. Y está la cuestión, y eso es, hacia eso fue el mercado justamente, como se fue desregulando, fue quedando en manos de las partes, o sea, en manos de la negociación entre el inquilino y el propietario. Entonces, hoy por hoy se prefiere, o sea, y la modalidad que prefiere hoy, el que se prefiere hoy entre las partes que transaccionan es, bueno, prefiero que te quedes vos, que sos mi inquilino hace un año y me pagás todos los meses regularmente, ¿sí? Y te bajo un poco el alquiler, en vez de actualizártelo a precio de mercado, ¿sí? Porque hoy por hoy, por ejemplo, el alquiler tendría que renovarse al 70%, si vos tenés que renovar hoy, con la desregulación, tenés que firmar hoy la renovación, tenés que firmar con 70, un 77% de aumento, ¿sí? Prefiero subirte menos, ¿sí? A cortar los plazos para la renovación, pero que te quedes vos que me pagás en tiempo y forma y me cuidas la propiedad. Y además ya te conozco. Exactamente, esa es la cuestión. Antes, ¿qué? Cobrar un poco más caro, que venga uno nuevo, que no sé cómo va a ser, si me va a pagar todos los meses y si me va a cuidar la propiedad, no, ¿entendés? Entonces, esa es la nueva modalidad. En eso sí contribuyó la desregulación, contribuyó a esa parte, a que entre el inquilino y el propietario se pueda convenir de una mejor forma, digamos, que le quede lo más cómodo posible a los dos, ¿sí? Pero de manera más informal. No, obviamente, esa es la cuestión. Bueno, ahí empieza la cuestión, por ejemplo, de los formatos. Bueno, ¿cada cuánto renovamos? ¿Sí? Y el formato que más se está aceptando es la renovación trimestral, ¿sí? Después la semestral y después la anual, después, por ahí, qué sé yo. O sea, yo creo que es la que menos elige, en definitiva, ¿por qué? Por la fluctuación de la inflación, justamente. Entonces, o la otra que se elige, es fíjate cómo la desregulación, y acá sí, en el tema de los alquileres, sí, por ejemplo, queda patente eso que pretende el gobierno, es que el acuerdo entre las partes esté por encima de cualquier normativa. ¿Viste? Cuando ellos dicen queremos reformar el Código Civil y Comercial, dicen, no, queremos que el acuerdo entre las dos partes sea más fuerte y esté por encima de cualquier ley o cualquier norma, ¿sí? Que sea lo que prevalezca. Y en ese sentido, es como que, bueno, hoy se puede convenir esa parte, siempre le quede por escrito, obviamente, ¿sí? Siempre le quede por escrito. Pasa esa cuestión. Por ejemplo, Emilio Caravaca Pasos, que es presidente de la fila, la fila de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, representa a un sector, digamos, no a los ingresos, a un sector, ¿sí? Dice que a partir de la desregulación del mercado se dan un 86% de prórrogas. ¿Qué quiere decir? Fíjate, esto es lo que le venía diciendo, justamente, vamos a prorrogar la relación con el contrato que tenemos porque es conveniente a las partes. Entonces le inclina y dice, bueno, ¿cuánto podés pagar? Le preguntan, ¿cuánto podés pagar? Ahora está esa chance, o sea, es como que no antes, bueno, mirá, te subes 120% y es lo que te queda, ¿viste? Si firmaste con la ley vieja, obviamente tenés que respetar esos porcentajes, pero con la desregulación se puede convenir, se puede pactar a un precio al punto que te preguntan, bueno, ¿hasta cuánto podés estilarte? Si, bueno, yo puedo pagar esto, bueno, perfecto, ¿de acuerdo a lo que podés pagar? Se estira o no los plazos de la renovación, ¿entendés? Y bueno, esto es lo que dice Caravaca Pasos, que el presidente de la fila dice que el 86% de las prórrogas, ¿sí? Que eran moneda común hasta el fin de año debido al rechazo de los doños a la ley de drogada. Se reunieron ahora como nuevos contratos, ¿sí? Que es un poquito lo que explicaba al principio. La fila realizó un relevamiento en base a más de 53.000 contratos en todo el país, de los cuales 41.500 son habitacionales y el resto corresponde a locales comerciales. En cuanto a la duración, a partir de la desregulación, lo que prevalece en cuanto a ese aspecto es un periodo de 24 meses con un 71,6% en el caso de los alquileres habitacionales y 60,6% en el ámbito comercial, ¿sí? En cuanto a los ajustes, que es lo que venía hablándonos justamente, cómo se... El índice para contratos de locación, el ICL que publica el Banco Central de República Argentina se presenta como el índice que más se utiliza por sobre el del IPC, sobre el de la inflación en definitiva. Se está utilizando más ese, digamos, que es el del IPC. Ya al no existir la ley anterior, digamos, que ajustaba por inflación, ¿sí? Se usa este que es el índice de contratos para locación. Después los valores pueden acordarse entre las partes de manera cuatrimestral, trimestral o semestral, que es lo que venía contando, esto lo afirma Caravaca Pasos de la FIRA, dependiendo del tipo de características del inmueble. Y lo que hicieron fue un reglamento de precios, ¿sí? Para que vean un poquito, para que la gente calquile acá en Posadas, por ejemplo, en el interior, que es eso, vean un poquito cuánto se está pagando en otras ciudades. Por un departamento de dos ambientes, en Posadas, hoy por hoy, un precio promedio es el de 220 mil pesos, ¿sí? Mientras que en Resistencia es de 160 mil pesos, ahí tiene dos extremos, ¿sí? En Córdoba Capital se paga por ese departamento de dos ambientes 250 mil pesos en promedio, en Mendoza Capital 234 mil pesos en promedio, en Santa Fe Capital se paga más barato acá, 210 mil pesos en promedio, y en Catamarca 150 mil pesos. Bueno, y ese número que viste es de referencia, sería el piso. Es de referencia, exactamente, es más o menos, hacen un cruce, ¿viste? Por una casa de tres ambientes, que es un estándar de 80 a 100 metros cuadrados, más o menos, mientras que en Posadas se paga 450 mil pesos en promedio, en Resistencia se paga 300 mil, ¿sí? En Córdoba 400 mil pesos, en Mendoza 416 mil pesos y en Santa Fe 390 mil pesos. Lo que te indica que... Delucción, claro, costo de vida, alto en Posadas. Entendido que te diga, es muy loco esto, ¿por qué? Los alquileres parecen ser más caros en Posadas, por ejemplo, en esta parte, ¿sí? Siendo que las provincias del Norte Grande y las del Nea son las más empobrecidas del país. Exacto. Ahí tenés una cuestión, por eso es que, te decía, como te decía al principio, de acuerdo a dónde miles, de qué extremo del mercado miles, vas a decir, algunos están festejando y te dicen, che, todavía yo no he recibido un centro en definitiva. Esa es la cuestión. Y el precio que hacés referencia, ¿tiene algo que ver con la poca también oferta que hay en el sector? Bueno, esa es la cuestión. Otra cuestión de la desregulación es que se amplió mucho la oferta. O sea, con la ley vieja, lo que había pasado es que muchos propietarios se habían retirado del mercado sus propiedades, sus inmuebles, porque si la ley no me favorece, contrato a tres años, me dejan muy, digamos, muy desprotegidos, con las actualizaciones de precios, así como estaban pautadas, tampoco, hubo mucha retracción. Por eso hubo mucha demanda, empezó a haber mucha demanda y poca oferta, entonces los precios subieron muy, muy fuertes. Lo que hace la desregulación es que el propietario se ablande, dice, bueno, este contrato me convence más, me conviene más y pone otra vez su propiedad en oferta. Ahí empieza la mediación de las inmobiliades y bueno, o sea, lo que hace es que lo que todavía no hizo la desregulación, que no es patente, sino que es una cuestión que los precios hayan bajado. Esa es la verdad. Que era la gran intención, digamos, de la desregulación de la desregulación. Bueno, con la desregulación empieza la competencia y ahí tienen que bajar. Pero no se está dando todavía. Si vos mirás, los precios, estos precios promedios que yo te paso, que relevó la Federación Inmobiliaria, no lo relevé yo, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, dice, bueno, los precios todavía siguen alto respecto del poder adquisitivo. Quizás el problema entonces sea ese. Y sí. Sea el problema que todavía no mejora tanto el poder adquisitivo y se siente mucho más, por ejemplo, en zonas como estas, zonas, repito, el norte grande es la zona más empobrecida del país en definitiva. Entonces, es como que se siente más todavía. ¿Por qué? Porque los precios están al nivel de otras ciudades del resto del país mientras que los salarios se mantienen muy por debajo. No es la cuestión de los precios. La oferta está de acuerdo con lo que cobra un empleado en Chaco. La cuestión es esa. Y acá, en Posadas, no concuerda con el que gana el empleado acá. Quizás la intención del gobierno haya sido así. Regulando el mercado va a haber más competencia, va a haber más propiedades y se van a tener que competir por los precios. Perfecto. Lo que no pasó es que el gobierno no mejoró los salarios. Claro, exacto. No mejoró esa parte. Bueno, falta una parte todavía. Claro. Aparte otra cosa, siempre digo lo mismo de en Argentina, en cualquier parte del mundo las reglas económicas, un montón de cuestiones funcionan perfectamente. En la Argentina siempre el argentino busca los niveles. Mirá, mirá, me viste en la tecla, en lo que estaba pensando. Cuando de repente nosotros a ver, no sé, vendemos alfajores y bueno, con la desregulación del mercado, tal vez vos tengas la posibilidad de tener un precio, angelito otro y yo tengo otro precio. Obviamente el cliente va a buscar el que tiene menos costo. Pero qué pasa si yo hablo con vos, con vos y con vos y decimos, bueno, ponemos un precio y de acá no bajamos. Eso se llama cartelización. No, es tremendo. Porque estando en la Argentina eso puede pasar. No, obviamente, obviamente, o sea, Argentina es un país bastante corporativo. Perdón, me salió mi argentino. No, no, está árbolo. Claro, pero puede pasar también. El corporativismo, digamos, en pos de sacarlo un poquito más siempre existe. Y yo creo que bueno, que la regulación un poco está elevando a eso, digamos. La cuestión es la siguiente, o sea, quizás la intención estuvo buena, la cuestión es que si no mejoran los salarios, y esto ya vale para todo el ámbito, para todo el contexto y para toda la economía. Parlando de canasta básica, de consumo y todo. Si no mejoran los salarios, en definitiva, la cosa es como que podés regular lo que quieras, pero si no hay con qué consumir, viste, no. Justamente la vez pasada hablamos con la gente de las inmobiliarias de Bozadas y le hacía referencia al tema de morosidad porque va a llegar un momento que si, a ver, si sigue de esta manera el atraso salarial, va a llegar un momento que la gente no va a poder pagar el alquiler. Porque le van a pedir un aumento, siempre es con aumento, cada vez que vos, digamos, firmás una prolongación de contrato, una renovación. Claro, si se viene con un ajuste, digamos. Claro, exacto. Sí, tal cual. Vamos a buscar alternativas entonces, a ver que, no sé, dos trabajos, tres trabajos, no sé, de alguna manera hay que arreglarse. Y hacia eso vamos, básicamente, hacia eso vamos, ¿viste? Mientras el salario promedio no mejore, o sea, la subocupación va a ser, la cuestión es también si hay dónde, digamos, si hay dónde buscar, esa es la cuestión. Hay rubros que por ahí están como muy ajustados, ¿viste? Y no hay mucha alternativa, pero bueno, esta es la situación hoy, digamos, o sea, quizás dentro de dos años por ahí, yo es lo que les decía ayer, dentro de seis u ocho meses yo creo que los precios se van a terminar de ajustar, el sistema de inflación va a quedar regulada y lo que sea, pero la cuestión es, bueno, dentro de seis u ocho meses ¿dónde vamos a estar parados para el sistema?